A menudo nos escribís a través del mail, a través de las redes sociales, de nuestra página web, preguntando por qué queréis compraros una primera zapatilla de running y no lo tenéis claro porque acabáis de empezar en esto del correr y queréis saber un poco más y queréis que alguien os pueda dar información. Pues bien, hoy te voy a dar algunas claves, algunos consejitos rápidos, un vídeo muy explicativo, muy informativo, en el cual me interesa que sepáis un poco las básicas nociones para entender esto y para que tengáis la máxima información una vez vayáis a la tienda y escojáis el producto. Lo primero y creo que lo fundamental de todo ello es que sepáis un poco la manera que tenéis de correr. Evidentemente va a afectar muchas cosas, el tipo de terreno, si hay más o menos subidas, pero lo primero vamos a pensar un poco en nosotros, nuestra manera de correr. ¿Somos más de entrar con el medio pie? ¿Somos más de antepie? ¿Somos de, por ejemplo, entrar más con la zona talonar? La persona especialista que te puede dar el veredicto a todo ello es sin duda el podólogo probablemente y aquella persona que sea capaz de analizar un estudio biomecánica de vuestra pisada y os pueda dar información sobre ello. Si sois corredores neutros, si sois corredores con supinación, con pronación, todo ello a través de este estudio y luego a partir de aquí ya tenemos una primera noción de cómo es nuestra forma de correr y cómo apoyamos sobre todo el pie sobre el asfalto. La segunda, ¿dónde vamos a entrenar? ¿Somos más de asfalto? ¿Somos más de montaña? ¿Somos de Rail Running Review? Espero que muchos. ¿O somos más de Trail Running Review? Aquí tenemos que tener un poco decidido en qué tipo de terreno vamos a entrenar, pues puramente porque sois más de ciudad o porque vivís en el campo. Tercero y también importante, nuestros objetivos. ¿Queremos bajar peso? ¿Queremos llegar a hacer un maratón en tres horas y media? ¿Queremos simplemente salir para despejar nuestra mente? ¿Queremos salir por mejorar nuestra salud? Esto es muy interesante que sepáis cada uno de vosotros yo creo que estas tres primeras nociones sobre el tipo de zapatilla que luego más adelante escogeremos. Si entramos un poco más en especificaciones de la zapatilla, creo que entran en juego muchas cosas, pero vamos a sintetizar creo las más importantes. La primera, el tema del drop, que no sea una cosa que os vuelva locos, que yo sé que a muchos de vosotros el tema del drop lo escucháis y os tiembla la cabeza. El drop es básicamente para que nos entendáis la diferencia que hay entre la zona trasera de la zapatilla y la zona delantera, los perfiles lo que se llama. Eso significa, imaginaros que por ejemplo si en la parte trasera tenemos 20 milímetros y en la parte delantera tenemos 10 milímetros de perfil, la diferencia entre talón puntera es de 10 milímetros. Este es el drop, estos 10 milímetros serán ese drop. Lo normal lo que tenemos en el mercado es un drop máximo de 12 milímetros, imaginaos que sube más, o un drop de 0 milímetros, con lo cual 0 milímetros significa que tenemos 20 aquí y 20 aquí. Se juegan según el tipo de zapatillas que sean habitualmente o también según la marca lo trabaje. Drop alto estamos hablando de entre 8 y 12 milímetros. Drop medio entre 8 y 4 y drop bajo siempre tirando desde los 4 hasta los 0 milímetros. Otra cosita interesante dentro de las especificaciones de las propias zapatillas es el tema de la protección y la flexibilidad. No es lo mismo señores, la protección significa o viene de proteger y eso lo viene dado de la amortiguación y el tipo de material o espuma que utiliza la zapatilla y en el caso de la flexibilidad se trata de la deformación. Normalmente zapatillas en la zona delantera tienden a flexar un poco más, luego tenemos otras zapatillas que salen un poco de la línea, como esas zapatillas más minimalistas que sí que son 100% flexible. Ligereza de las zapatillas, Carlas quiero una zapatilla super ligera y yo te voy a preguntar ¿por qué? Normalmente las zapatillas ligeras se asocian a la competición, a las zapatillas más rápidas y probablemente si acabas de arrancar o empiezas a correr estas no creo que sean tus zapatillas ideales para arrancar en esto del running. Entonces, zapatillas, los pesos ya sabéis que son muy variables, tenemos zapatillas que pesan 150 gramos y tenemos zapatillas que pesan 350 gramos. Lo ideal, yo creo que sobre todo si arrancamos en este del correr, zapatillas que estén por encima de los 275-280 gramos hasta 340-350, siempre hablamos de talla de muestra, creo que es lo ideal para este primer inicio en esto del running. Luego a medida que vamos avanzando ya iremos a zapatillas más rápidas, zapatillas más ligeras que están priorizando precisamente la ligereza para ser mucho más rápidas en competición. Talla del calzado, vais a la tienda, os dejan probar tallas, pero tenemos que acertar con la talla, tenemos que sentirnos cómodos cuando nos pongamos la zapatilla en ese primer momento. Mi recomendación, una ya sabéis que por la tarde tendemos a tener el pie algo más hinchado y también pasa o sucede exactamente lo mismo si terminamos el entreno, ya sabéis que el pie también gana en ensanche. Con lo cual el tema de la talla, importante acertar. Mi recomendación es que cojáis una talla, media tallita extra por las, por si las moscas. Media tallita creo que es lo ideal, eso va a depender, hay gente que le gusta ir un poco más, un poco menos ceñido, para mí eso es la talla puede venir mejor. Luego tenemos otras prioridades, también hablando de tecnicidades de las zapatillas. ¿Queremos zapatillas que sean muy ventiladas o queremos zapatillas pues eso, que nos cubran o que tengan membranas impermeables en caso de lluvia? Mi recomendación es que si sois asfalteros, si sois de correr en asfalto, os vayáis a las zapatillas tradicionales con el mesh tradicional, con los tejidos transpirables, porque pocas veces vais o vais a notar ese extra con una membrana impermeable. Las membranas impermeables donde tenemos terrenos más descompuestos, donde pueden entrar elementos exteriores en el interior del calzado, donde habitualmente tienda a llover en asfalto, mi punto de vista creo que los engineered mesh, los tradicionales, los tejidos que muchos de vosotros ya habéis probado o ya conocéis de las zapatillas de running, son los que mejores os van a funcionar. Luego tenemos ya como extras el tema del color, el diseño, por eso os lo pongo como una de las últimas prioridades, ya que aquí va a depender mucho de vosotros y evidentemente también el precio, que entra como un factor importante para decidir según la zapatilla que nos interese en ese momento. Y como consejo ya y personal, tened muy en cuenta que lo mejor siempre no es lo más caro. Con eso significa que comprarse un Alphafly de 300€ no significa que sea lo mejor. Será lo mejor para un tipo de corredor, pero no quizá para ti y menos todavía si arrancas en esto del running. Con lo cual, importantísimo hacerse un estudio uno sí mismo, una analítica por llamarla así, de la manera de correr, de las articulaciones que actúan durante toda nuestra carrera, de nuestra mecánica de carrera y luego avanzar e ir un poco a poco más allá sobre cada una de las zapatillas que pueden existir en el mercado. Si os gusta este tipo de vídeo, algo más recomendador, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle al like del vídeo y alguna información extra que queráis aportar en los comentarios del vídeo de YouTube. Gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.